Antes de empezar, debo decir que con este video, no busco alarmar a las personas. Es más que nada, un video informativo, en el que te muestro lo que está pasando en todos lados. Solo es un video informativo. El querido actor, Tom Hanks, ha sido diagnosticado junto a su esposa de tener la enfermedad. Es muy difícil tocar libremente este tema, debido a que es bastante delicado. Sin embargo, a lo largo de este video, voy a intentar contarte las atroces consecuencias de la nueva enfermedad. Muy aparte de las víctimas que han sido afectadas de primera mano, las consecuencias van más allá y no hay que minimizarlo. Es algo muy preocupante. En México, supuestamente solo 11 personas han sido confirmadas. Y el país no le está tomando tanta importancia y el presidente está más preocupado por los boletos de un avión. Es increíble que no se le está dando la importancia, dado el nivel de relevancia que merece. Yo tenía la siguiente teoría, que a mi parecer era bastante obvia. Mi idea era que al gobierno mexicano no le convenía en absoluto anunciar las cifras reales, pues afectaría enormemente la venta de boletos de lotería del avión presidencial, entre otras cuestiones económicas. Si solamente, cuando se confirmó el primer caso, parte de la sociedad entró en pánico y agotaron cubrebocas en varios estados de la República Mexicana, entre otros varios artículos. Yo mismo hice el experimento de ir a ver a varias farmacias de mi ciudad y, en efecto, estaban todos agotados. Ahora imagínate lo que hubiera pasado si en primera instancia se hubiese hablado con la verdad, cosa que México nunca ha acostumbrado. Se está hablando en los medios de comunicación de que el gobierno mexicano dio la orden a las instituciones de salud, como el Issste, de clasificar todos los casos como influenza. Sin importar que los síntomas fuesen obvios. Esto no lo dice cualquier persona, sino el presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal del Senado, Samuel García Sepúlveda. Él acusó al gobierno federal de maquillar las cifras de los casos del virus en el país y su fuente son médicos y funcionarios del Issste. Ahora imagínate que es obvio que esto mismo suceda en otras instituciones de salud. Sin duda, es algo demasiado inquietante. Mientras el presidente de México dice que no pasa nada y que no hay nada por qué preocuparse, el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump, ya dio un comunicado importante. Ha suspendido todos los viajes a Europa. Esto después de que la OMS haya declarado que ya es pandemia. Rompimos nuestra programación habitual para ofrecerles el mensaje del presidente Donald Trump al país desde la Casa Blanca. mis compatriotas estadounidenses, esta noche quiero hablar con ustedes sobre las respuestas sin precedentes de nuestra nación al broma de que esto es una pandemia global. Hemos estado en contacto frecuente con nuestros aliados y estamos usando todo el poder del gobierno federal y el sector particular para proteger al pueblo estadounidense. solamente importa cómo se responde y estamos respondiendo nosotros con gran velocidad y profesionalismo. Nuestro equipo es el mejor del mundo y también montamos la primera cuarentena obligada por el gobierno federal en más de 40 años. Declaramos una emergencia de salud pública y emitimos los niveles más altos de avisos a viajes a otros países al diseminar el virus infección tan horrible para mantener nuevos casos y evitar que entregan nuestras costas. Vamos a suspender todo el viaje de Europa a los Estados Unidos durante los próximos 30 días. Las nuevas reglas han de comenzar el viernes a la medianoche. Que Dios los bendiga a ustedes y que Dios bendiga a los Estados Unidos de América. Muchas gracias. Esta medida impuesta por Donald Trump es una respuesta sin precedentes y acusó a la Unión Europea de tener la culpa de haber empeorado la situación. A todo esto al presidente de la Unión Europea no le pareció lo que hizo Estados Unidos e hizo un comunicado global en el que dice que este no es un problema de solo un continente sino una crisis mundial. La Unión Europea disaprova del hecho de que la decisión de imponer una banca de viajes fue tomada unilaterally y sin consultas. El coronavirus es una crisis global no limitada a ningún continente y requiere cooperación en lugar de unilaterales. acción. La crisis que enfrentamos debido al coronavirus tiene una dimensión muy significativa humana y un impacto potencial mayor económico. Es el país más afectado después de China. En Italia se ha confirmado entre comillas que el número de personas diagnosticadas es de 12.000 y 60 millones de italianos se encuentran en cuarentena obligatoria. Está prohibido salir de la ciudad más que con un permiso de la policía. Solo una o dos personas de cada familia pueden ir al supermercado abastecerse de provisiones y ahí no se pueden acercar a otra persona a menos de un metro de distancia. Es una situación horrible. Y te dejo el siguiente audio como un testimonio y evidencia de lo que el gobierno de Italia no ha querido confirmar. Hola familia pues desde hace varios días que no les mando actualización la situación está muy mal está muy difícil en Europa no sé que les esté llegando de noticias a ustedes en México estamos en en plena epidemia o sea esto ya es realmente una epidemia no hay manera de de que de que no suceda y y lo único que se puede hacer ahora es estar en tu casa quedarte en tu casa Italia tiene todas las camas de los hospitales del norte de Italia están ocupadas pusieron a gente como en tiempo de guerra la gente está en los corredores el actor italiano Luca Francesi ha publicado un video en el que se encuentra desesperado en el video culpa al personal médico italiano de no querer atender a su hermana ni a él solo por el simple hecho del miedo a contagiarse y en el video Luca sale junto a su hermana fallecida buonasera a tutti yo son costretto con todo el dolor a combattere esta situación yo con mi a sorella nel letto no sé no sé no sé debo hacer no puedo dar de la honor que merita y luego y luego lo hacen a mí yo me son messo en la quarantena hoy podré andar dapertutto a diffondere il virus se ce l'ho perché io a mia sorella per tenerla in vita gli ho fatto la respirazione bocca a bocca e nessuno se n'è fregato nessuno le istituzioni nessuno sta chiamando la prima è stato il mio medico curante il medico curante di mia sorella che se n'è fregata non è venuto a casa a controllarlo mia sorella aveva una forma di epilessia era un soggetto a rischio e se ne sono fregati tutti ragazzi stiamo rovinati l'Italia ci ha abbandonato diamoci forza l'uno con l'altro vi prego di diffondere questo video dappertutto rendiamolo virale il mondo entero sta muy mal hai personas che stanno esparciendo la enfermedad a proposito in distintos lugares pubblicos donde cientos e miles di persone passan por che hacen esto se supone che lo hacen por maldad debido che il sistema de salute no los ha atendido hai otra persona que vende su sangre contaminada en internet nostradamus habia avisado que cosas horribles iban a ocurrir en el año 2020 y varias de estas ya se estan cumpliendo no te preocupes que esto lo voy a tocar en otro video que opinas si te gusto el video te invito a unirte a esta comunidad lleguemos al millón de seguidores nos faltan pocos siguenme en mi cuenta de instagram estoy subiendo historias muy seguido de hecho si quieres ver mi cara también puedes verla ahí sigueme buscame como criminal arket me hice una cuenta de tiktok y mientras estaba investigando sobre este video me paso algo bastante curioso puedes ir a verlo el enlace esta aquí abajo en los comentarios tu sabes bien quien soy y nos vemos muy pronto